Cagaste ni un segundo de mí En encontrar como hacerte feliz Siempre silencio tú estabas aquí Para escucharme yo nunca te vi Pero no estaba en mis planes Puedo ver la primera vez Para que no me quedas de más ¿Cómo quieres que crea en el amor? Si no estás aquí ¿Cómo quieres que crea en el amor? ¿Cómo quieres que crea en el amor? Si no estás aquí ¿Cómo quieres que crea en el amor? Si no fuera fuerte Ya no hay manera de volver atrás A arrepentirme no me va a curar Las dudas buscan al fin para dudar En el lastimado puede pagar De algo está